¿Qué es la tradición de México? Bueno, o sea, nos pidieron de todo, pero más que el charro mexicano, este, de Adelita, o sea, de Catrinas, pero con vestidos, este, típicos, el de Veracruz y completos, también eso nos estuvieron pidiendo ahora. ¿Qué? Primero, ¿no? Sí, va. Este, bueno, es una tradición. Los niños van a pedir su calaverita por casa y es una tradición que es la de esa muchacha. ¿En tu casa acostumbran a darles a los pequeñitos que van a pedir la calaverita? Sí, los niños van a casa por casa. Tocan y las personas salen y pues les dan. ¿A ti de qué te gustaría disfrazarte? Yo me voy a disfrazar de la bella y la bestia. Oye, ¿y cómo ves el hecho de que, por ejemplo, los pequeñitos también salgan desde el día 31 a pedir la calaverita y, este, pues ahora sí que esta entre fiesta? Bueno, Halloween es tradición más americana, obviamente, pero, pues salen a pedir también su calaverita por las tradiciones mexicanas. Y padrísimo, mi hija está feliz pidiendo su Halloween y su calaverita en estos días. Pues, este, es muy divertido disfrazarse ya que, pues, convives con amigos y, pues, es divertido. Lo que me gustaría más es que hubiera más variedad de disfrazos. ¿Buscas algún otro en especial? Algo relacionado con el cine, a personajes de cine. Oye, ¿y cómo ves todos los disfrazos? ¿No te llama a ti también la atención disfrazar? Este, bueno, la fiesta de mi facultad fue allí, por eso yo no pude ir, porque tenía examen, no, entonces ya no. Pero sí, años primero sí, sí lo he hecho. ¿De qué te has disfrazado? Bueno, de caperucita y de brujana. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!